¿Verdad? Usted pues siempre al lado del Magisterio, trabajando en bien de la educación, por la juventud. El mensaje decembrino y para lo que viene el año que entra. Adelante. Bueno, para mis alumnos, que ahorita están en la Noria sobre todo. ¿En la Noria? Allá en la Escuela Secundaria Alfonso Tirado. Un saludo también a los de San Marcos, que también di clases allí, estuve en un interinato, a esos alumnos que, pues, los recuerdo mucho porque son buenos alumnos, tanto los de la Noria como de San Marcos. Les deseo lo mejor para su familia y para ellos, pues que siempre emprendan para lo mejor. Pues ahí está el profesor Chavarín, mandando el mensaje a todos sus, que fueron sus discípulos. Y mis alumnos de la Noria y de San Marcos, que, bueno, San Marcos fue poco tiempo, fue un interinato, pero, pues, me... pues lo quise mucho, a ellos estuvimos compartiendo la clase, aparte, palabras personales que les dio aliento, que hace falta que les dé un consejo a la juventud. Y también les agradó mucho eso, les dieran unos consejos. Y les deseo, pues, como siempre, lo mejor para ellos, para su familia. Y este año que viene, pues, sea lo mejor para ellos. Muy querido el profesor Chavarín, información de Notigerma en Mazatlán.